Consiste en sus famosas sangrías, en bebidas hechas con sangre de gallina. Yo no sé si sirva a manera de disculpa, pero las bebidas no las preparo. Las prepara el señor Conde personalmente. Pero las trajiste tú. Porque estábamos en presencia del señor Conde y yo tenía que disimular. Y a propósito, ¿no les parece muy extraña la circunstancia de que el señor Conde haya tenido que retirarse cuando solo faltan unos minutos para la medianoche? ¿Extraña? ¿Por qué? En noche de luna llena. Bueno, si se va usted a poner romántico, le advierto que no tengo más que una hija. Doctor, si hice alusión al hecho de que hoy es noche de luna llena, lo hice solo con referencia al hombre lobo. ¿Con referencia? ¿A qué? ¿Al hombre lobo? ¿O acaso ignoran ustedes que esta fue la residencia del hombre lobo? Bueno, a mí nunca me envió participación de domicilio. Chapulín, espera. ¿Se está usted refiriendo a esa tonta leyenda que un hombre puede convertirse en hombre lobo en las noches de luna llena? Sí. Para algunos podrá ser solamente una tonta leyenda, pero yo he escuchado sus aullidos y les aseguro que no constituyen un sonido nada agradable. Pero, ¿pero qué puede tener de malo los aullidos de un pobre lobo? ¿Escucharon eso? ¿Los aullidos de lobo? Sí. No, yo no escuché nada. Pero yo sí. Lo y yo también. Fue un aullido de lobo. Bueno, tomen en cuenta que los castillos suelen estar en medio de un bosque y que en los bosques suele haber lobos. Pues da la casualidad de que este castillo estaba en medio de un bosque hasta el siglo XVII. Luego la urbanización fue haciendo que quedara en el centro de la ciudad. Yo decía que las urbanizaciones no conducen a nada bueno. Ay, espera. Espera, Chapulín. Tengo la idea de que el mayordomo trata de decirnos algo más. Efectivamente. Me permito recordarles que con la excepción de las noches de luna llena, el hombre lobo es una persona común y corriente, normal. Pero cuando se transforma en lobo, debe adquirir un aspecto monstruoso que lo avergüenza y hace que se oculte a la mirada de los demás. Insisto que no son más que leyendas que no tienen ningún fundamento. Claro está, ojalá. Bueno, pero ¿a dónde quiere usted llegar con esas explicaciones? A lo que ya les dije anteriormente, ¿no les parece demasiada coincidencia que el señor Conte de Gordo Lobo haya tenido que retirarse precisamente cuando faltaban unos cuantos minutos para las doce en noche de luna llena? Eso es todo. Con permiso. Pues si el inocente mayordomo lo que quiere es asustarnos, les aseguro que lo está consiguiendo. Lo dices tú, Chapulín. Tú que tienes fama de no conocer el temor. Tú que tienes fama de no temer a nadie ni a nada. Lo cual es verdad. El Chapulín Colorado jamás temió. Y además, no olvides que ya lo dice el viejo y conocido refrán. El valiente muere aunque lo fajen de chico. No, 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 perdón. El que nace barrigón hasta que el cobarde quiere. No, no, espérame, no, tampoco. El chico nace cobarde. Y se hace valiente hasta que se faje con el barrigón. O sea, el conde ya está re choncho, ¿no? Y el... Bueno, la idea es esa. Pues no, no entendí nada. Oye, Lorenzo. ¿El aullido del lobo? Sí. No, no hay nada. ¿Y ahora? Bueno, probablemente se trata de alguna televisión que está funcionando. Ya ven que ahora les ha dado por poner ese tipo de películas. Que el hombre lobo. Sí. Que el hombre vampiro, etcétera, etcétera. Es exactamente lo que iba y iba a decir. Es más, el sonido provino de por aquella puerta, lo cual significa que atrás de esa puerta está el televisor. Claro. ¿Podrías entrar para confirmarlo? Por supuesto. Sí, es un televisor. Sí, pero... Pero entra hasta adentro para que lo confirmes personalmente. ¿Que yo entre? Sí, claro. Yo sé. Sí, entro. Ya lo sabemos. Sí, entro. No nos cabe la menor duda. Sí, entro. Por eso. Sí, entro. ¡Ya! ¿Vas a entrar o no vas a entrar? Se aprovechan de mi nobleza. Eso es lo que tiene uno que hacer para conservar el prestigio de héroe. No. Insisto en que no te tengo en vista de invitados para la recepción de esta noche, Chapulín. Ay, qué bueno. Lo siento, pero me tengo que ir. ¡No! Lo siento, pero no estoy invitado. Espera, 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 Chapulín Colorado. Yo tampoco quiero que te vayas. Por fin. Es que hace un momento estábamos en presencia del señor Conde y tuve que fingir. Pero la verdad es que todos mis movimientos están fríamente calculados. Oye, esa frase es una de las que usualmente... Y tu presencia aquí obedece a una razón. Y eso yo lo sospeché desde un principio. Esa frase también casualmente dice... Por la expresión de tu rostro me doy cuenta de que no contabas con mi astucia. ¿Y la única que te faltaba? Pero calma, calma, que no pan del cúnico. Otra. Yo sé que en este castillo se aprovechan de mi nobleza. Otra. Y es por eso que no puedo comentar todas las cosas extrañas que en él acontecen. Pero recuerden que ya lo dice el viejo y conocido refrán. Cuando el río suena, mojado amanece. No, no, no. No, 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 no. El que con niño se acuesta, agua lleva. No, 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 tampoco. Espera. El niño se acuesta en el río y por eso amanece mojado. Bueno, la IBS es. En otras palabras, lo que te quiero decir, Chapulín, es que tus investigaciones van por muy buen camino. Y que yo voy a estar por aquí por si algo se les ofrece. ¿Se dieron cuenta? El muy menso se hizo bolas mezclando dos refranes diferentes. No, 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 no.